Hay más información en la Crónica Central. Le damos la bienvenida al Dr. Hugo Pizzi para hablar sobre la vacuna contra el dengue. Hemos anunciado hace algunos días que desde el gobierno provincial se ha iniciado la inoculación, la vacunación principalmente a distintos grupos estratégicos. Pensamos en aquellos que transitaron esta enfermedad de manera grave y por supuesto el personal de salud. Gracias por venir, doctor. ¿Cómo está usted? No, un placer. Los SRT en mi casa. Lo sé, lo sé y sé que viene con muchísima predisposición y cariño. Doctor, ¿cuáles son las claves para comprender esta vacunación que en primera instancia es estratégica, no es masiva? Bueno, en primer lugar quiero que sepan que si fuese más barata se la pondríamos a todos. Entonces, eso es lo importante. Es decir, el dato es económico. Fundamentalmente. Por eso van a notar ustedes que el peso de los acontecimientos hizo que distintas jurisdicciones compraran para grupos etarios acotados. Hay como distintos criterios en provincias. Algunos van hacia los adolescentes, otros personales de salud, otros que ya tuvieron el dengue. Bueno, pero lo más criterioso creo y lo que la distinguió fue a Córdoba. Bien. Porque Córdoba, ¿qué hizo? El gobernador primero entró al conocimiento del dengue, una cosa curiosa, lo he visto que ha estado viendo entrevistas de 32, 35 minutos hasta tomarle la vuelta al dengue y dijo, lo primero que quiero es proteger a los que nos cuidan, porque una cosa, Ximena, en la última epidemia el 25% del equipo de salud estuvo en cama. Sí. Entonces, si vos no lo tenés a los que te cuidan, estás comprometido. Y la otra cosa que se entendió perfectamente bien, como el dengue en una segunda oportunidad puede ser grave, entonces dijo, el que tuvo 24 horas mínimo de internado, ese va a ser vacunado también. Doctor, hay 75.000 esquemas, se entiende en 150.000 dosis porque son dos partes, dos entregas, dos colocaciones. Cuando se genera la primera inoculación, ¿cuál es el impacto, cuál es la protección que eso implica? A los 15 días el organismo reconoce y empieza a subir los anticuerpos. Y con la segunda dosis se logra una armonía, un equilibrio que dura 5 años. ¿Cuál es el plazo entre una y otra? 90 días. Doctor, ¿y es una colocación de por vida o hay que repetir? No, no, eso se verá en el futuro porque yo les cuento como novedad, como primicia, que en este momento el Instituto Butantan de San Pablo, Brasil, está haciendo una vacuna y está en la última etapa que es monodosis, no es dos dosis, monodosis. Y como está inmerso en el Mercosur, evidentemente es una vacuna que va a salir con un índice, no sé si la sexta o la séptima parte o menos del valor de esta, que es la que nos ocasiona el inconveniente. ¿Y por qué es tan cara esta? Bueno, primero por el desarrollo, un desarrollo larguísimo en los cinco continentes y evidentemente al ser dos dosis, es un virus, han tomado el serotipo 2, de los cuatro serotipos, de los cuatro disfraces del virus, tomaron nada más que el 2 y a ese 2 que está vivo lo atenuaron, le sacaron pedacitos y en esos pedacitos que le sacaron para que la gente me entienda, o sea, trocitos genéticos pusieron el 3, el 4 y el 1. Entonces, de 1 protección para 4. Doctor, pensaba en esta estrategia del gobierno de la provincia de Córdoba para estos dos grandes grupos, personal de salud y para aquellos que tuvieron la enfermedad y tuvieron un tránsito grave. ¿Qué pasa con los particulares que quieren buscar la vacuna contra el dengue? Y hay ausencia, no hay stock, ¿qué pasa con eso? Bueno, les cuento, en este momento el mundo entero, los cinco continentes, tienen mucha demanda y hay poca producción. Entonces, ¿qué puede hacer el particular? En general hasta ahora, hasta hace 15 días había, y había cadenas farmacéuticas que te hacían el 20 o el 30% de descuento, obras sociales que te hacían el 30 o el 40, prepagas que te hacían el 100% con muy buen criterio, y un día salió a hablar en los medios un gerente que dijo, prefiero pagar una vacuna y no un solo día de terapia. O sea, que hay, es cuestión de criterio. Por lo tanto, yo creo que a medida que transcurra el tiempo, mientras haya más producción, esta vacuna va a ser más accesible. Mientras tanto, van a notar ustedes que nada más que el peso de los acontecimientos hizo que se vacunen franjas etarias muy acotadas. Por ejemplo, hay algunos que están vacunando de 15 a 20, otros de 20 a 25. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué buscan 15 a 20, 20, 25? Nada más que por la movilidad, porque ese mismo grupo en la epidemia de COVID nos dio dolores de cabeza. Sí, porque era el que no quería hacer la cuarentena, costaba tener eso. Pero nos hacía fiestas clandestinas, salía, se movilizaba. Entonces, llevaba el virus de un lado para el otro. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, lo ideal, excepto menos de cuatro, todo hacia arriba, menos embarazadas, menos mujeres que están lactando, menos inmunodeprimidos, personas con HIV, e inclusive aquellos que tienen tratamientos con corticoides o tratamientos contra el cáncer, yo vacunaría. Si tuviesen en mis manos esa posibilidad económica, yo vacunaría a todos. Es decir, aquellos que tienen la posibilidad que encarguen la vacuna. Absolutamente. Pero también hay que saber, y esto es fundamental, que la vacuna es una herramienta máxima. Lo más importante es el descacharreo. Absolutamente. Y vean ustedes que últimamente en nuestra municipalidad, con el sistema de descacharreo en tres barrios, no sé si juntó 50 toneladas. Sí, es preocupante eso, ¿no? Bueno, qué increíble. Que no lo hagan de manera particular que tenga que venir el Estado A. No, no, es algo increíble. Entonces, estamos volviendo los tules. Hoy presentamos en la parte gubernamental para todas las embarazadas tules, una serie de elementos. Estamos volviendo a las telas plásticas, que son maleables y se pueden cortar. Les enseñamos a la señora. Y hoy la universidad hizo una entrega de una gran cantidad de repelentes, que los hace el Hospital Nacional de Clínica, nuestra Facultad de Medicina. O sea que, muchos virus, poco criterio. Doctor, por último, dengue todo el año, ¿no? No, y cada vez más, cada vez más. Temporada tropical. Es un escalón. Entró en el 97 por la gran inundación de Tartagal Salta. Es una escalera hacia arriba, nunca dejó de crecer. Y como las hembras enfermas dejan los huevos contaminados, todos los años es un escalón más. A tal punto de que eclosionan los huevos puestos el año pasado, que estuvieron en latencia y ya salen volando mosquitos contaminados. Doctor, muchísimas gracias por venir. Un lujo, toda la explicación en el día de hoy. Y a cuidarse. Hasta pronto, a cuidarse. El doctor Hugo Pisi en la Crónica Central, refiriéndose esencialmente a la vacunación contra el dengue. Con esta información nos vamos al corte. Ya venimos. Gracias. Gracias.